Hola mi gente, un saludo muy especial para ti que me estás mirando, quiero que me acompañes más a este proyecto más En este proyecto ando instalando, ahorita acabo de instalar el grout, aquí en este porcelana Ya instalé el grout, ahorita lo voy a limpiar, esto es lo que ando instalando, el grout En las uniones ya le puse la boquilla en español, el grout Ya se acabó todo este trabajo, en este trabajo no pude hacerles paso a paso porque aquí están viviendo Estaba en la casa habitada, entonces vamos poniendo un lado y se van moviendo, entonces así es como vamos Fíjense nomás que espectacular, espectacular a cocina, instale todo este fen, ya lo instale Tiene dos motores, este fen es Pacific, este tiene mucha potencia para la gente que cocina mucho Es muy power, tiene su lucecita Ahorita voy a empezar a limpiar aquí todo este, toda la boquilla, todo el grout con agua limpia Lo voy a empezar a limpiar Para que se de un este, un este, ya todo terminado aquí Y después voy a poner el de, voy a acompañarme, acompañarme más para poner este zinc Este zinc, voy a acabar toda esta casa paso a paso Aquí vamos trabajando poco a poco porque la gente vive aquí, la gente está habitable Entonces voy a cambiar todos sus aules viejos Poco a poco estoy haciendo detalles aquí pequeños Pero así es como va ese trabajo, recuerden Este espectacular diseño, nada más se le está haciendo una touch up Esta casa, los gabinetes son nuevos, son que diga, son este, usados de la, de la casa De la, son gabinetes de, de hace, de hace años Cuando la casa se reconstruyó, nada más se le hicieron una touch up Así es como va quedando todo este jale También te hice todo este jale y todo este, este glass tallo Todo este glass tallo también lo hice Así es, todo este jalecito Recuerden muy bien Que si Dios me da vida, salud y trabajo Nos seguiremos mirando en un trabajo más, proyecto más Ahí nos miramos Arranque motores, a toda velocidad Ahí nos miramos, ya saben que acerca más contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!